Viral de la imagen de Suárez con la camiseta de Nacional, bienvenidos, un placer que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día a todos, ¿cómo andan? Bien. Bueno, contanos, ¿cómo te sentís con todo esto, lo que ha sucedido a partir, como decíamos, a partir de esa imagen? No, a mí es un sueño, es algo que, no, sigo sin caer. Hace dos, tres días que como que reventó todo y no lo creo, veo todo, mi familia, amigos, me pasan toda la repercusión, noticias, medios que comparten, y la verdad que no, para mí es algo irreal, nunca lo hubiera pensado, en el pensamiento más optimista hubiera pensado que tendría tanta repercusión. ¿Y cómo surge la idea de hacerlo, no? Claro, ¿cómo se dice el diseño? ¿Lo creaste solo, en compañía de otra persona, de otras personas? Bueno, primero el movimiento se generó en base a las cuentas, las cuatro cuentas partidarias principales de Nacional, que son Laudón, Decano, Pasión Tricolor, que es donde estoy trabajando yo, y el colectivo 7411, que empezaron a cranear esta movida, de ver cómo podíamos hacer que los hinchas también pongan su granito de arena y eso, y bueno, me trasladaron la propuesta, que era eso, bueno, que ocho y media de la noche, entre todas las páginas, se iban a tirar como un tuit entre ellas, de Pasión a Laudón, de Laudón a Decano, Decano al colectivo, y que sea como que un mensaje subliminal para que la gente esté atenta, y a las nueve se iba a alargar la movida final, bueno, antes de todo eso, me escribió Martín Pereira, que es el diseñador de Laudón, me dijo que, bueno, me comentó un poco la movida, que había que hacer el diseño de Suárez, me mandó un boceto, que era como que el sujeto en el medio, de fondo los eclipses que formaran los colores nacionales, que eran el eclipse blanco y rojo, y el fondo azul, sí. ¿En qué momento tomás conciencia de que esto se había ido de las manos y era esta locura? Y yo creo que cuando ya se hizo Trending Topic Mundial, ahí me di cuenta que era ya, no tenía sentido, ya estaba en todo el mundo, ya había visto que me habían pasado de amigos de medios de comunicación que habían subido ya la noticia y eso, pero cuando, con la gente de Decano, y eso tenemos un grupo con todas las cuentas, dijeron que ya era Trending Topic Mundial, ahí como que, bueno, tomé un poco de conciencia, pero sí, como te digo, sigo sin caer de... Jugadores, políticos, etcétera, el tweet parece que es Suárez. Claro, periodistas, un montón de gente. El primer quiebre fue ahí cuando políticos de distintos partidos empezaron a moverse, a entrar en la movida y era algo... Ahí ya creo que fue medio como un quiebre de que, bueno, que era algo... Mateo, vos tenés algún recuerdo, tenés 20 años, ¿no? ¿Tenés algún recuerdo de Suárez con la camiseta de Nacional? No. ¿De haberlo visto ahí en el parque, no? No, no, de Suárez Nacional no, yo creo que los primeros flashes que tuve... No flashes, no, que los primeros recuerdos así que tuve son de Suárez en el 2010, que no sé, tenía 7 años y me acuerdo de ver los partidos en la casa de mis abuelos y creo que ahí fue cuando empezó. Después de ahí en adelante, siempre lo seguí en Liverpool, en Barcelona... Claro, porque el 2006 fue el que terminó de jugar Suárez en Nacional. Claro, además lo que tiene esta foto también de que lo hace... Porque uno, sobre todo los que somos hinchas de Nacional, tenemos la imagen de Suárez y lo vivimos de Suárez con la camiseta de Nacional. Ahora, esta imagen que tú creaste está actualizada, la imagen de lo que es Suárez hoy en día con la camiseta de hoy en día de Nacional, ¿no? Claro, bueno, con Martín, que es el otro diseñador que hizo un conjunto de la imagen, la idea era esa, ponerle la camiseta nueva, buscar una foto más de ahora, porque habíamos hecho varias pruebas, varios bocetos y habíamos usado una del Mundial 2018, pero como que ya había cambiado un poco la estética de Lucho y me decanté por buscar una foto en Atlético y ponerle la camiseta nueva, que yo creo que eso es lo que choca al hincha, ver algo... Claro, que es ahora, que es verdad. ¿Cómo lo veríamos ahora? Claro, creo que eso es lo que le toca más al hincha, ver una situación real, que creo que fue también lo que hicimos, el trabajo que hicimos con el equipo de Pasión, que cuando Suárez a Nacional ya era tendencia en Uruguay, tuvimos ahí unos días que hice diseño, ponerle Suárez en los céspedes, Suárez con Benja, como que entrando al parque, cosas que chocaran, que también buscábamos hacer que el hincha se ilusione y también, en parte, como que tocarle un poco el corazoncito a Lucho, que sabíamos que... Y hablando justamente de esa ilusión y de ese deseo, de verlo a Luis con la camiseta de Nacional, viendo el panorama, viendo la situación, ¿qué intuición tenés? ¿Viene Luis? ¿No viene? Mirá, yo como hincha, no sé, yo creo que todo esto no ha sido en vano, y bueno, lo escuchaba ahora de lo que hablaban, y yo pienso que era lo que en su momento me parece que pidió Lucho, eso del cariño de la gente, de que le hagan sentir que lo quieren, y creo que quedó demostrado mundialmente que el hincha Nacional está loco porque vuelva Lucho, y yo creo que le haría bien, el hincha lo va a bancar a muerte, he estado en espacios de Twitter, he hablado con hinchas, y la gente lo va a bancar a Lucho, como se lo bancó cuando pasó lo del problema en el Mundial, que tuvo esa sanción, yo creo que la hinchada Nacional siempre estuvo, el cariño siempre estuvo, y hoy creo que se triplicó, paruplicó el sentimiento del hincha por esa posibilidad de que él venga, yo obvio que quiero que venga, y yo para mí, no, no, no quiero, yo creo que hay que ir paso a paso, pero tengo ahí como que un sentimiento de que... No hay que perder las esperanzas, Mateo. Buenísimo, Mateo, muchísimas gracias, y bueno, felicitaciones, que esto sea un puntapié inicial para otras oportunidades que puedas tener, ojalá que sea con Suárez y la camiseta de Nacional. Gracias, Mateo, un beso grande. Saludos, un abrazo. Vos. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, damos vuelta.